Hola, buenas tardes. Soy la doctora Gloria Navarro y es muy importante estar aquí con ustedes. ¿Qué tal le pareció las jornadas del taller organizada entre el día de ayer, hoy y veces anteriores? Bueno, es un taller muy importante, una organización muy buena y en realidad es algo que le hacía falta a nuestra provincia. ¿Qué es lo que usted aprendió y qué tanto puede compartir con las personas de su comunidad? Que esta organización va a permitir que se desarrolle nuestra provincia en todos los ámbitos. ¿Cree que la herramienta que se va a construir es útil en este caso para su organización y en su manera útil para toda la comunidad de Galápagos? Creo que es muy útil y muy importante. Un comentario, ¿por qué sería importante la herramienta que la van a crear? Porque de esta manera le va a permitir, como lo dije hace un momento, desarrollar todos los proyectos que tengan cada una en las instituciones y en beneficio de la provincia de Galápagos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.